Esta niña de tan solo 10 años, víctima de un terrible hecho de abuso sexual, llegó el 13 de mayo hasta esta unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de Encarnación. Lastimosamente, en las últimas horas se confirmó lo peor. La misma no resistió y murió tras varias complicaciones. Había llegado con serias lesiones en las partes íntimas e incluso infecciones que finalmente hicieron que ella ingrese a la unidad de terapia intensiva y lastimosamente, días después, se confirme su fallecimiento. La cual se encontraba internada en nuestro hospital hace varios días ya, a consecuencia de situaciones familiares, complicaciones médicas que ella estaba presentando. Ella estuvo ingresada en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, tuvo necesidad de procedimientos quirúrgicos y a pesar del gran esfuerzo de todo el equipo de trabajo, de varias instituciones que estuvimos trabajando de forma coordinada por el bienestar y buscando una mejoría clínica de ella, que lastimosamente se dio un desenlace fatal, el día de hoy a las 7.20 de la mañana. Ella estaba cambiando complicaciones médicas severas, consecuencia de lesiones que ella estaba presentando. Ella presentó un cuadro de sepsis, que es una infección generalizada, y finalmente se dio una falla de varios órganos, una falla multisistémica, que dejó la falla de órganos vitales, que no pudo ser revertida a pesar de todo el esfuerzo del equipo médico del hospital. Tuvo cuadros de mejoría también, cosa que estuvimos informando en su momento, pero finalmente siempre estábamos siendo cautos, debido a que ella se encontraba con un cuadro grave, con pronósticos reservados, una situación crítica, un paciente inestable por momentos. Bueno, finalmente se dio este desenlace, verdad, la causa de muerte es una falla multisistémica. Lo que tenemos es lo que pudimos constatar en su momento, las situaciones clínicas que fueron tratadas, tanto la quirúrgica también. El Ministerio Público imputó por abuso sexual al hermano de la víctima, un hombre de 20 años de edad, y también a la madre, por abuso sexual y también por falta del deber del cuidado. Estas son las dos personas procesadas por este terrible hecho que conmocionó a todo el departamento de Itapúa. El Ministerio Público imputó por abuso sexual al hermano de la víctima 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 de la víctima. El Ministerio Público imputó por abuso sexual al hermano de la víctima 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 Gracias.